Nadie lo puede negar, Belinda y Christian Nodal han sido una de las parejas más in del momento desde que salió a la luz su romance hace poco más de un año. Tan solo han pasado más de 365 días, pero esta pareja nos ha dado mucho más de qué hablar. Desde un falso amor, compromisos, sustos de embarazo y rumores de ruptura. Nodeli, como le llaman sus fans, se han asegurado de permanecer en boca de todos. Es por eso que el día de hoy haremos un rápido recuento de la relación entre Belinda y Nodal. Espera, no podemos seguir adelante sin que te suscribas a nuestro canal. Así podrás mantenerte al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Número 1. Donde pone el ojo, pone la flecha. Muy pocos recordarán, pero fue en el 2019 cuando Belinda cantó en los premios de la radio la canción de Amor a Primera Vista. Y vaya que podríamos decir que Beli se flechó. Pues muchos aseguran que fue ese día donde la cantante vio a Nodal y dijo ¡Ese hombre será mío! Durante la presentación, la cantante de pop baja del escenario y va directo hacia Nodal a bailar y cantar un poco. Todo esto sin importar que su novio de aquel momento estaba sentado justo a su lado. Definitivamente, donde Beli pone el ojo, pone la flecha. Número 2. La voz. Más tarde, ese mismo año, los cantantes volvieron a coincidir, pero ahora como jurados en un concurso de canto. Fue aquí cuando todos empezamos a notar la química que había entre ellos y los rumores no se hicieron esperar. Muchos estaban a la expectativa, pues se decía que el dúo estaba saliendo. Sin embargo, muchos otros pensaban que era una simple estrategia para generar rating y que jamás llegarían a concretar nada. Durante todo este proceso, Belinda y Nodal se mantuvieron en silencio y sin dar declaración alguna. Cosa que nos ponía más ansiosos a todos por descubrir la verdad. Número 3. Novios al fin. Poco tiempo después, por fin los fans obtuvieron respuesta, ya que a través de su cuenta de Instagram, Cristian Nodal publicó una historia con fotos de la pareja y un mensaje que decía, te amo. Por supuesto, todo el mundo comenzó a opinar que si era verdad, que si era falso, que si la estrategia del marketing, que no van a durar ni tres meses. Y los memes tampoco tardaron en hacer presencia. A partir de aquí, veíamos la pareja por todas partes y siempre con esa característica forma de demostrar su amor el uno por el otro. Desde fiesta de aniversario sorpresa hasta tatuajes, Belinda y Nodal empezaron a comprobar que sí estaban realmente enamorados y que la cosa iba en serio. Número 4. Compromiso y embarazo. A inicios de junio de este año y poco antes de cumplir su primer aniversario, Belinda y Nodal nos regalaron la sorpresa más grande. Están comprometidos. El mundo se revolucionó con esta increíble noticia, pues Nodal planeó a la perfección cada detalle. Desde el increíble anillo de más de 3 millones de dólares hasta el romántico restaurante donde Nodal le hizo la pregunta a Beli. Poco tiempo después de esta linda noticia, nos asustamos con un enorme rumor de embarazo, pues en redes sociales comenzaron a circular varios videos donde se le veía a Beli bastante tapadita de la panza y sin tomar una gota de alcohol. Mucha gente afirmaba que el compromiso había sido solo porque venía bebé en camino, pues la pareja apenas llevaba 9 meses de noviazgo y comprometerse tan pronto e ir demasiado rápido mientras la noticia de un bebé en camino era una buena razón para dar anillo. Afortunadamente la cantante desmintió estos rumores y todos pudieron seguir disfrutando de la noticia de que pronto habrá boda. Número 5. Primer aniversario. En agosto de este 2021, la pareja celebra 365 días de amor y como es costumbre, lo celebraron a lo grande. Afortunadamente, ambos nos regalaron a través de sus redes sociales videos de cómo disfrutaron de su noche especial. Nuevamente vemos cómo Nodal tira la casa por la ventana y llena la vida de Beli de romanticismo, pues esta vez decoró toda una habitación con pantallas reflejando sus mejores momentos, velas y rosas por todas partes. Número 6. Se acaba la relación. Después de la hermosa celebración de aniversario, Belinda y Nodal nos asustaron a todos, pues de la nada el cantante eliminó todas las fotos de su cuenta de Instagram y hasta dejó de seguirla. Tras este suceso, el mundo se volvió loco, pues algo así solo sucede cuando el amor termina y tratas de olvidarte de tu ex. Por supuesto, una vez más, los memes no tardaron en llegar y estuvimos varias horas entre risa y llanto intentando saber qué había sucedido con nuestra power couple. Y amigos, hasta aquí nos hemos quedado, pues a la fecha todavía ninguno de los dos ha dado declaración sobre el estatus de su relación. Aunque sí han salido muchas fuentes cercanas a confirmar o desmentir teorías. Nosotros no dejamos de estar atentos hasta escuchar un mensaje que salga de ellos mismos. Sin embargo, con todo lo que ha sucedido, ¿tú qué piensas? ¿Beli y Nodal tronaron o no? Escribe tus suposiciones y teorías en los comentarios. Y por supuesto, no olvides compartir este video con tus amigos para que recordemos juntos esta hermosa historia de amor. Yo soy Kate García y te espero en el próximo video.